Casi todas las personas sexualmente activas contraerán el virus papiloma humano en algún momento de su vida. Aunque la mayoría de las infecciones por HPV desaparecen por sí solas, sin causar problemas, algunos de estos virus son la principal causa del cáncer de cuello uterino. Se estima que cada año se diagnostican en nuestro país alrededor de 5.000 casos nuevos y 1.800 mujeres mueren a causa de esta enfermedad. ¿Cómo prevenirlo? Si conoces a niños y niñas entre 11 y 12 años de edad, asegúrate de que reciban las tres dosis de la vacuna incluidas en el calendario de vacunación nacional. Aunque ya estés vacunada, visita a tu ginecólogo al menos una vez al año. La prueba de Papa Nicolau detecta la infección y realizada a tiempo previene el cáncer de cuello de útero. El PAP se realiza en todos los centros de salud y hospitales de todo el país. Es gratuito y no duele. El uso de preservativos puede reducir la posibilidad de contraer el virus si se utiliza en todas las relaciones sexuales, desde el comienzo hasta el final. Habla con tu pareja sobre el HPV, con franqueza y sinceridad.